Teror, Valle Seco, Arucas, Moya, Cirgas, Artenara, Santa María de Guía, Galdar, Agaete, la aldea de San Nicolás. Sabemos lo que acontece en todos los municipios de la Mancomunidad del Norte de Gran Canaria con información veraz y contrastada de primera mano. Aquí comienza Redacción Noroeste. Hola, saludos. Es miércoles 20 de febrero. En titulares avanzamos los contenidos del informativo de hoy. Desde el municipio de Valle Seco hablaremos rápidamente de los trabajos que se están ejecutando en estos días sobre las catas para el nuevo centro de salud de la localidad. La idea del gobierno local que preside Damasor en Ciudad Antigua apunta a crear un nuevo centro de salud y para ello se han encargado estudios para analizar la viabilidad del terreno por parte de la comunidad autónoma de Canarias a través de la Consejería de Sanidad, de la parcela situada en el mismo corazón del municipio, en la esquina de las calles Cura Caballero y Párroco José Hernández. Por otro lado, les invitamos a todos ustedes a esta ruta de senderismo para este sábado caminata de Goyada de las Palomas, Juevecillas, Madre del Agua y llegando al casco del municipio con precio de 3 euros. Una muy buena oportunidad a la hora de conocer el término municipal de Valle Seco. Y a su vez también para este sábado, el Balmanera emerge en Valle Seco. El municipio acoge la conferencia de Julio González Padrón este próximo sábado, día 23, a partir de las 20 horas. El Instituto Canario de Hemosdonación y Hemoterapia presenta a la aldea de San Nicolás como sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre de este año. El municipio recibe la visita de las unidades móviles tres veces al año, lo que permite concentrar un alto porcentaje de donaciones y ser uno de los municipios más solidarios de toda Canarias. Saludos. El Ayuntamiento de Galdar pone en marcha un nuevo PFAE para formar a 15 jóvenes en la especialidad de socorrismo. Por otro lado, la Escuela de Música de este municipio amplía y mejora su material instrumental. Ayer, el alcalde, Teodoro Sosa, junto al concejal de Cultura, Julio Mateo Castillo, visitó las instalaciones. Este próximo sábado, por la mañana, en la Casa Museo Antonio Padrón, alumnado de la Academia de Dibujo y Pintura, Josefa Medina, y del IES, Saulo Torón, organizan una jornada de arte al aire libre, con la elaboración y colocación de móviles inspirados en las mariposas de Padrón. Y también, en la Casa Museo Antonio Padrón, hasta este próximo domingo 24 de febrero, se podrá disfrutar, como último día, de la exposición del artista Paco Juan Deniz, Semillas de Identidad. Saludos. Hoy la información relacionada al municipio de Agaete. Vamos a hablar del segundo campus de cafés especializados, que se va a llevar a cabo del 2 al 5 de marzo en el Valle de Agaete, en la finca Los Castaños. Comenzamos toda esta información en unos minutos, aquí en Redacción Noroeste. El Ayuntamiento de Teror ha realizado recientemente la limpieza en los alrededores de la fuente de Borbullón, tanto en el naciente como en los parterres y escalera de acceso. Los trabajos han sido ejecutados por el personal contratado por el consistorio a través del plan de empleo, realizando labores de desbrosado y limpieza. Con esta actuación se mejora la imagen de este recinto, que está situado en el barrio de Loyo. Cultura y festejos convoca una nueva edición del concurso fotográfico Rincones de Arucas. La temática de la edición vigésimo primera girará sobre la gastronomía canaria en el mundo y el plazo para la presentación de los trabajos finalizará el 20 de marzo. Y el Terrero de Lucha de Santa María de Guía acogerá este próximo viernes el acto en el que se procederá a su nueva denominación como Terrero de Lucha Salustiano Álamo Suárez, tal y como anunció el alcalde del municipio durante el homenaje que el Club de Lucha Ramón Jiménez le brindó el pasado mes de agosto al también hijo predilecto de Santa María de Guía. Estos y más temas hoy en Redacción Noroeste comenzamos. En Valleseco ya han comenzado las catas para la construcción del nuevo centro de salud. El edificio, de unos 700 metros cuadrados útiles, contará con área administrativa, dos consultas de medicina de familia y dos de enfermería, una consulta de pediatría con enfermería pediátrica, área de urgencia, zona polivalente y también áreas para el personal. Tiene más información Oscar Sánchez, conexión con Radio Valleseco. Hola, Oscar. Un saludo, Epi. También a todos los compañeros y compañeras y, por supuesto, a la amplia audiencia de esta ventana informativa, como estás adelantando. Comienzan las catas para el nuevo centro de salud de Valleseco. La idea del gobierno local, que preside Damas Orencio la Antigua, apunta a crear un nuevo centro de salud y, para ello, se han encargado estudios para analizar la viabilidad del terreno por parte de la comunidad autónoma de Canarias a través de la Consejería de Sanidad, de la parcela situada en el mismo corazón del municipio, en la esquina de las calles Cura Caballero y párroco José Hernández Acosta. Hombre, sin duda era una asignatura pendiente de este grupo de gobierno y del municipio. Yo creo que después de tantísimo tiempo las gestiones que han ido realizando han dado su fruto y para nosotros es una muy buena noticia, tanto para nosotros como también para el actual equipo técnico del centro de salud. Y, sin duda, vamos a resolver un problema importante de accesibilidad en cuanto a una competencia que no es municipal, la sanitaria, pero que sí es prioritaria para nosotros también como ayuntamiento y como responsables del municipio, el dotar de los mejores servicios, en este caso sanitario, a nuestra población. Ya se venía trabajando en la relación de proyectos. Esto, de alguna manera, va también a tomar los datos y a facilitar los datos de la cimentación del nuevo centro de salud de cara ya a una futura licitación. Y, sin duda, pues, dice que el camino se demuestra andando y yo creo que no hay mejor ejemplo, en este caso, con esta actuación en concreta, de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias con respecto al compromiso que ha asumido con el municipio de Valle Seco y con su director general y su consejero de la nueva ejecución de estos centros de salud. Y para nosotros, pues, es toda una fortuna, ¿no? Y era algo que también he comentado, ¿no? Es algo de lo que también justifica el que normalmente quiera presentarme a estas elecciones de cara a tutelar y a controlar y a supervisar que realmente Valle Seco vuelva y pueda tener, pues, un nuevo centro de salud. Un centro de salud que estará situado en el mismo corazón del municipio, en la esquina de las calles Cura Caballero y Parroco José Hernández Acosta y contará con una superficie de unos 700 metros. Sí, efectivamente, como bien tocaba decir, son unos 700 metros cuadrados de edificio, totalmente nuevo. Desde mi punto de vista, con una mejor posición física con respecto a su accesibilidad también, su visibilidad con respecto a los propios vecinos y vecinas y también a aquellos usuarios del centro de salud de Valle Seco que se tengan que acercar por un problema u otro. Y también con respecto a su ubicación justo frente o próximo a la parada de taxi, pues, a un paso casi de la farmacia. Yo creo que a nadie se le escapa o a nadie se le esconde que el itinerario es visita médico y segunda visita a la propia farmacia, que estamos de enhorabuena y, sin duda, pues, a celebrarlo y a vigilar y ser fiscalizadores de que esa actuación, pues, se ejecute y se culmine como todos quiéramos, ¿no? Alcalde, una obra que estará finalizada, a priori, el próximo año 2020. Hombre, yo no quiero dar un plazo de certeza porque son obras complicadas, son obras con importes económicos importantes, donde los procesos de licitación se pueden ir en el plazo, en el tiempo, donde, pues, la propia cimentación pueden dar problemas, la propia ejecución de la infraestructura, pero sí estoy convencido que a lo largo del año 2020, pues, Valle Seco contará con una nueva infraestructura sanitaria con un nuevo centro de salud. Cambiamos de asunto. Un sábado de senderismo en el municipio de Valle Seco. Caminata, pues, este próximo fin de semana, degollada de las palomas, cuevecillas, madrelagua y llegando al casco del municipio. Información que nos adelanta la técnica de turismo Carmen Angulo. La ruta que vamos a hacer el próximo sábado va a empezar en la zona de los Pinares de Valle Seco. Es un paisaje, pertenece al paisaje protegido de las cumbres. Y luego vamos a ir en descenso por los barrios de Cuevecilla, Lomo de Ariñe y Madrelagua y el barranco de Madrelagua para acabar en Valle Seco. La ruta, como digo, es en descenso, la mayor parte. Y vamos a tener bonitas vistas desde las zonas, por ejemplo, del Talayón de Ariñe o la zona del Lomo de la Rosa. Y el resto del camino vamos a pasar por zonas de vegetación, vamos a ir caminando entre Lecho, Bicácaro y vamos a realizar un tramo nuevo que no se ha hecho anteriormente, bajando por el barranco de Madrelagua. La ruta es de dificultad fácil y el descenso suave, con una duración estipulada de tres horas y media de recorrido. El precio, de tres euros. Todas aquellas personas interesadas, interesados, se pueden apuntar a través del 928-61-8022, extensión 221. Y a su vez hablamos de esta conferencia. El Balvanera emerge en Valle Seco. El municipio acoge la conferencia de Julio González Padrón sobre su trágico naufragio el próximo sábado, día 23, a las 20 horas. Información que escuchamos a continuación a través de esta sintonía a cargo del mismo conferenciante. Así es, así es. Aquel satídico 10 de septiembre, esos 488 valientes, y digo valientes y lo digo con mayúsculas, emigrantes canarios, que iban en busca de una vida mejor para sacar a su familia del hambre, y era hambre, efectivamente, y carencias que estaban padeciendo toda la España de 1919, pero especialmente canarios, pues no tuvieron la gran suerte y un huracán, efectivamente, hizo que el barco se hundiera. Entre las ocho y las diez de la mañana, calculamos, y frente a Cabo Cayo, en el bajo, que tiene varios nombres, pero algunas se dicen de la ballena, otras de la media luna, y lo triste es que injustamente han estado a sus cuerpos, a solo doce metros de profundidad, y vivimos injustamente olvidados, pero por nosotros, por los canarios. Afortunadamente, después que la organización cultural, tal si puede, Juan Miguel Sánchez Armas, y algunos entusiastas más, nos hemos puesto a, no hemos enterrado, vale la palabra, en que esta memoria no se quede en el olvido, pues hemos conseguido celebrar este centenario, con un tanto de actos, que ya lo contarás un poco Juan Miguel, y a mí me toca la parte histórica, como marino, me he dedicado a estudiar, y llevo muchos años ya, bueno, concretamente, desde el año 1998, haciendo un poco de caja negra del buque, ¿no?, estudiando el porqué, el porqué se hundió, el porqué tantas cosas, porqué tantos disparates, estas duchas, y bueno, creo que hemos llegado a unas conclusiones y tesis, algunas de ellas están recogidas en el libro, este que acaban de anunciar, pero sobre todo lo que estamos contentos, es que por fin, estamos yendo por todos los municipios de todas las islas, contando la historia, para que esos valientes hombres, nosotros hace pasados, a los que nos debemos tanto, pues no queden en el olvido. Entre la relación de los pasajeros que embarcaron en el puerto de La Luz y de Las Palmas, estaban los vecinos y la vecina vallesequense, Margarita González Suárez, Juan Santana González, Inocencia, Domínguez González, Antonio Quintana, Vicente Quintana, Benjamín Pérez, Francisco Orencivia, y Alejandro Sánchez, entre otros, en los que se ha podido documentar su embarque en este viaje del Balvanera hacia América. Una muy buena propuesta cultural para este centenario que, reiteramos, será este sábado, día 23 de febrero, a las 20 horas, en el Museo Etnográfico. Pues con estos apuntos, del cual hemos intentado resumir por el día de hoy, nos despedimos, deseándoles que disfruten de este miércoles. El Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia presenta a la aldea de San Nicolás como sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre 2019. La presidenta del instituto ha escrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, Begoña Reyero, acompañada por el alcalde de la aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, ha presentado la campaña del Día Mundial del Donante de Sangre, ya que este municipio ha sido elegido, como decíamos, como sede provincial que acogerá esta celebración. Durante el acto que tuvo lugar en Casa África, se dio a conocer también la cartelería realizada por el ayuntamiento que se colocará en varios puntos estratégicos de la localidad. Asimismo, se llevarán a cabo diversas acciones de carácter educativo con los centros formativos del municipio, charlas dirigidas a los diferentes colectivos como voluntariado, personal sanitario, asociaciones empresariales y también de vecinos y campaña de extracción de sangre acompañadas de talleres para el público infanto o juvenil. Una avanzamos el día 15 de marzo y otra el 8 de junio, fecha en la que está prevista la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre. En su intervención, Begoña Reyero agradeció la implicación del Ayuntamiento de la Aldea de San Nicolás en este proyecto y aseguró que el objetivo es acercar la donación a la población y a la comunidad educativa y deportiva de la localidad. Por su parte, Tomás Pérez aseguró sentirse agradecido por la elección de su municipio como sede provincial del Día Mundial del Donante de Sangre, ya que para nosotros es una satisfacción participar en esta labor solidaria, subrayó. Por otro lado, el alcalde aldeano, Tomás Pérez, fue entrevistado esta mañana en el informativo provincial de Radio Nacional de España. Pérez, entre otros asuntos, habló de la carretera El Risco a Gaete. En principio, las obras de la nueva vía no interfieren en la actual, igual que pasó con la ejecución del tramo de la aldea de Risco. No sé si en algún momento llega algún tipo de regulación horaria por algún traslado de maquinaria o otro tipo, pero yo creo que la carretera estará operativa mientras las circunstancias lo permitan desde el punto de vista de la naturaleza también, porque a veces hay algún desprendimiento que no se produce en invierno, sino también puede ser en verano, que nos deja cerrado el tráfico, pero la intención y el trazado no concurren con la carretera actual, por lo cual se podrá seguir utilizando de la manera que no interfieren las obras de la nueva. Hombre, ya con el tramo en funcionamiento de la aldea de Risco se ha producido un avance espectacular en cuanto a seguridad de la comunicación, ya no pasar por el célebre Andenverde con los desprendimientos, con el miedo, a todos nos ha dado un avance importante en la economía del municipio, también se ha notado en la mejora de la comunicación, en definitiva, este segundo tramo cuando esté terminado la aldea de Risco serán 18 kilómetros y la aldea de Agaete, perdón, 18 kilómetros que nos supondrá alrededor de 12, 15 minutos de tiempo real en atravesar el tramo y ya estaremos muy yo más cerca de los hospitales, del centro neurológico que es guía desde el punto de vista administrativo de las especialidades que están a nivel de atención médica en Galdar hará un avance importante y desde el punto de vista económico también en la aldea notará mucho la apertura de esta carretera y que a todos nos supondrá un cambio también creo que importante en nuestras vidas. Las declaraciones del alcalde de la aldea de San Nicolás Tomás Pérez esta mañana en el informativo provincial de Radio Nacional de España aquí en Canarias más noticias en redacción noroeste el Ayuntamiento de Galdar pone en marcha un nuevo plan de formación en alternancia con el empleo para formar a 15 jóvenes en la especialidad de socorrismo conexión con Radio Galdar la compañera Eulalia Marina nos ofrece la crónica hola EU hola EPI ¿qué tal está? saludos de miércoles a la audiencia y al equipo de redacción noroeste pues sí el Ayuntamiento de Galdar a través del área de desarrollo local que dirige Agustín Martín Ojeda a quien escucharemos a continuación y con una subvención otorgada por el Servicio Canario de Empleo ha puesto en marcha un nuevo proyecto de formación en alternancia con el empleo denominado Farallón para la formación de personas desempleadas menores de 30 años así es en el edificio Somos comienza esta semana este proyecto de formación en la especialidad socorrismo en instalaciones acuáticas y socorrismo en espacios acuáticos naturales la duración del proyecto es de 11 meses y está compuesto por 20 personas de las cuales 5 el equipo directivo y 15 alumnos trabajadores con contrato para la formación y el aprendizaje todas las actividades que se van a desarrollar de este proyecto estarán encaminadas de alguna forma a la prevención de los riesgos existentes en los espacios acuáticos y las instalaciones tanto de las playas de Sardina Los Dos Roques El Agujero y Boca Barranco a lo largo de las zonas de baño de nuestra costa galdense se trata de un PFAE para especializar a los participantes en este proyecto en la actividad de socorrista dada la demanda que existe para llevar a cabo las labores de vigilancia de las zonas de baño público por otro lado el alcalde de Galdar Todoroso Samunzón junto al concejal de Cultura y Fiestas Julio Mateo Castillo visitó ayer martes las instalaciones de la Escuela de Música de Galdar ubicadas en la Casa de la Juventud para hacer entrega a su director y al personal docente de la escuela del nuevo material adquirido por el Ayuntamiento para ampliar la dotación de instrumentos en las diferentes aulas a través de una subvención de 10.000 euros concedida por la Consejería de Educación del Cabildo de Gran Canaria Se amplía de esta forma el material instrumental y mobiliario para las aulas de esta escuela de formación musical dependiente del consistorio galdense según explica su director Rubén Guerrero Ortiz La Escuela Municipal de Música Pedro Espinosa de la Real Ciudad de Galdar ha ampliado su dotación instrumental gracias a una subvención de la Consejería de Educación del Cabildo Insular de Gran Canaria en esta ocasión la Escuela Municipal de Música ha adquirido instrumentos para la práctica totalidad de las aulas del centro con ello podemos mejorar y renovar los instrumentos de asistentes en el centro a la vez que ampliar la dotación de las diversas aulas que imparten clases con ello seguimos con esta función de mejorar el centro de renovar el instrumental y de ampliar la oferta y ampliar la calidad del material con el que contamos en estos últimos años tanto el instrumental se ha renovado en gran parte se ha ampliado muchísimo así como las instalaciones han sufrido remodelaciones que han hecho pues que avance muchísimo lo que es la escuela en el sentido de calidad en cuanto a infraestructuras y material disponible para impartir las clases en otro orden de cosas avanzamos que este sábado de 11 de la mañana a 2 de la tarde en la Casa Museo Antonio Padrón alumnado de la Academia de Dibujo y Pintura Josefa Medina y del IES Saulo Torón de Galdar organizan una jornada de arte al aire libre y la elaboración y colocación de móviles inspirados en las mariposas de Padrón se trata de una jornada festiva de arte con motivo de la conmemoración de los cumpleaños de Antonio Padrón y Josefa Medina organizan Raúl Mendoza Ramos con quien hemos hablado Diego Higuera Molina y Cristóbal Guerra Molina profesores del citado centro de secundaria colabora la Casa Museo Antonio Padrón centro de arte indigenista en la calle Capitán Quesada número 3 la entrada es libre hasta completar aforo escuchamos a Raúl Mendoza digamos como dos líneas al mismo tiempo este año el museo se ha implicado mucho más que el año pasado que ya se implicó y entonces una de las líneas de trabajo con un profesor que es Cristóbal Guerra la lleva directamente el museo donde hay una silueta predeterminada y los niños trabajan en el coloreado y tal no sé qué y después en la instalación y con el otro profesor con Diego Higuera que son además niños de más edad ellos trabajan sus mariposas con sus materiales y sus formas y componen el móvil como les dé la santa gana ¿vale? y entonces hemos abierto mucho a la mano y yo sé que bueno algunos de los materiales eran insospechados que van a utilizar claro que uno piensa tal y enseguida piensas en nosotros el año pasado las hicimos en láminas plásticas ¿no? uno piensa pues en cartones en tal no sé qué pero están hablando de siliconas y de en fin cosas que a mí se me escapan que sí que se me escapan que mucho más de lo que de lo que yo había pensado y en general bien o sea que uno cuando llegue al patio lo que se va a encontrar es un montón de mariposas volando que es de lo que se trata porque como es una jornada que pretendemos es decir ninguno de los dos está allá hay gente que les echa de menos por supuesto pero se trata sobre todo de una jornada festiva por cierto hasta el próximo domingo 24 de febrero se podrá disfrutar de la exposición del artista Paco Juan Dennis semillas de identidad surrealismo plasmado en mitología acontecimientos históricos paisajes etc en la Casa Museo Antonio Padrón César Uvierna Expósito director coordinador del recinto museístico recomienda la visita en estos últimos días de exhibición este domingo día 24 la Casa Museo Antonio Padrón Centro de Arte Indigenista se dispone a clausurar la exposición que a lo largo de todo este mes de febrero ha estado expuesta en el espacio el voladizo de la susudencia Casa Museo la exposición se llama semillas de identidad y contamos ya con pocos días para refrendar y que puedan de alguna manera comprobar esta exposición de gran calidad de la artista Paco Juan Dennis ha existido durante todos estos días de exposición una inmensa asistencia de espectadores que han refrendado la propuesta que el artista de San Mateo el surrealista Atlántico nos ha propuesto por favor quiero indicarles que no desaprovechen esta oportunidad hasta el próximo domingo día 24 en la Casa Museo Antonio Padrón semillas de identidad Paco Juan no se la pueden perder para cerrar la crónica de Galdar hoy lo hacemos con el programa de las fiestas en honor a nuestra señora de Lourdes en Marmolejo de Galdar donde a las 8 de esta noche en la asociación vecinal El Bermejal se disputará la final del campeonato de subastado el próximo viernes a la misma hora y lugar se celebrará la final del campeonato de envite y a las 8 y media se desarrollará el primer Got Talent Marmolejo donde las personas que dispongan de alguna habilidad o talento especial podrán ser protagonistas de este acto las inscripciones permanecen abiertas en el número de teléfono 699 351 754 avanzamos que el sábado a las 8 de la noche será la final del campeonato de Villar y a las 8 y media escala Enifi a cargo del grupo Eternas Estrellas de la Montaña y el domingo gran fin de fiestas en la cancha Javi Álamo de 9 a 1 segunda exposición de vehículos clásicos Feria Vintage más información en el número de teléfono 682 406 905 actuación del grupo Rosario 8 también desde las 10 de la mañana el domingo la casa del coleccionista colabora con diferentes puestos habrá sorteos castillos hinchables comida popular y se ruega asistir con vestimenta de los años 60 por la tarde a las 5 gran pase de disfraces infantil y adulto hasta aquí la crónica de Galdar hoy gracias por la atención prestada feliz miércoles saludos el ayuntamiento de terror ha llevado a cabo recientemente la limpieza en los alrededores de la fuente de borbullón tanto en el naciente como en los parterres y escalera de acceso los trabajos han sido ejecutados por el personal contratado por el consistorio a través del plan de empleo realizando labores de desbrosado y limpieza con esta actuación se mejora la imagen de este recinto que está situado en el barrio del hoyo por otro lado terror acogerá este fin de semana el cuarto congreso nacional de titulaciones y abusos bancarios que tendrá lugar en el auditorio y que contará con la participación de catedráticos magistrados doctores en derecho y abogados de reconocido prestigio el evento tiene como objetivo dar a conocer a la población las claves que pueden servirles para defenderse ante posibles abusos por parte de las entidades financieras unas charlas que se ofrecerán completamente gratuitas en el auditorio de terror este fin de semana y terror celebrará en marzo su carnaval dedicado este año al caribe y concentrando los actos festivos los días 8 y 16 la mayoría de los barrios de terror el hoyo el álamo el palmar el hornillo lo blanco y los llanos también festejarán sus carnes tolendas desde finales de febrero y hasta finales de marzo el 27 de este mes se realizará una caminata por la finca de Osorio esta es la primera actividad que organiza en este 2019 la concejalía de participación ciudadana de Arucas que dirige Beatriz Herrera dirigirse a la concejalía de participación ciudadana siempre les decimos que sea de manera presencial y recordarles que las plazas son limitadas vamos a llenar una guagua y que cada persona que venga pueda apuntar solo a un acompañante y de resto pues tendrán que venir como ya decía de forma presencial si no es para apuntarse nada directamente sino lo que quieren es información previa sobre cualquier cuestión pues también nos pueden llamar al 928-6342-62 o mandarnos un correo electrónico a participciudadana arroba arucas punto org herrera también coordina la concejalía de políticas de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres esta área presentará la próxima semana la programación de actos para celebrar en el municipio el día internacional de la mujer como siempre con nosotras siempre la radio muy presente tendremos dos programas de radio uno va a ser en el centro en el safe en aruca saben que tienen la radio aruquito que siempre colaboran muchísimo con nosotros y además es una maravilla estar allí pues vamos a ir todo el equipo de la concejalía de igualdad ya lo hicimos en una ocasión vamos a volver a repetirlo y vamos a hablar sobre por qué se reivindica el 8 de marzo con los niños y con las niñas pero también van a entrevistar a todo el equipo de la concejalía ellos van a conocer y a dar a conocer cuál es el trabajo que se hace qué profesionales hay de quién se encarga cada una y bueno va a ser yo creo que un programa muy bonito porque solo con que estén ellos pues ya va a ser así y ya lo están preparando y con la frescura característica del equipo de Aruquito Radio del Seip Arucas eso luego tendremos otro programa de radio ese será al día siguiente y en este caso vamos a intentar contar con todas aquellas mujeres de los colectivos de los colectivos que quieran participar por el Día Internacional de la Mujer vamos a estar con colectivos feministas con colectivos de mujeres y vamos a hablar en torno a la huelga del 8 de marzo y que ellas nos den su punto de vista sus razones y todos y todas podamos conocer un poquito más el por qué y el cómo también en otro orden de cosas cultura y festejos la concejalía que dirige Dulce González convoca una nueva edición del concurso fotográfico Rincones de Arucas la temática de la edición vigésimo primera girará sobre la gastronomía canaria en el mundo y el plazo para la presentación de los trabajos finalizará el 20 de marzo en el programa Las Mañanas de Arucas de Radio Arucas la técnica del Museo Municipal Alicia Hernández ofreció los detalles de este certamen que en esas primeras ediciones Rincones de Arucas se centraba exclusivamente en fotografía de Arucas pero que a medida que pasaron los años y se vio viendo el interés de los fotógrafos y de las fotógrafas en presentarse el abanico se fue haciendo mayor y Rincones de Arucas ya ahora aparece como una modalidad dentro de los premios a premios objetivos Arucas no siendo lo más importante que sea Arucas solo el centro digamos del objetivo de esta fotografía sino que puede ser cualquier parte del mundo lo que siempre intentamos que vincularlo a un tema como este año intentamos siempre vincular algún aspecto cultural de Canarias con el mundo que puede ser a través de esos héroes a través de la literatura pero quizás este año lo hemos centrado más en el mundo canario gracias a ese título genérico en el que hemos puesto como tema este concurso que es la gastronomía canaria en el mundo La base de este vigésimo primer concurso fotográfico Rincones de Arucas se pueden consultar en la web corporativa arucas.org y avanzamos que el viernes 15 de marzo a las 8 de la noche en el Centro Municipal de Cultura la Orquesta de Cámara de Arucas ofrecerá un concierto titulado Bandas Sonoras 2 actuarán en él como solistas Saida Rodríguez soprano Daura Afonso Violín y Jorge Jiménez Viola el concierto estará dirigido por Airam Deniz y también participará como directora invitada Gloria Ruiz la duración estimada de este concierto será de una hora tal y como se indica en una nota a través de la Orquesta de Cámara de Arucas la agrupación de cuerda realizará un particular recorrido por distintas bandas sonoras de música de cine que no dejará indiferente al público las invitaciones para asistir a este evento se están distribuyendo en el almacén Don Severino el concierto está organizado por la asociación Orquesta de Cámara de Arucas junto con la colaboración de la Concejalía de Cultura y Festejos a través de la Biblioteca Municipal la Orquesta de Cámara de Arucas cuenta con el patrocinio de Toledo y Nieto Consultores y el almacén Don Severino también han colaborado en la realización de este concierto la asociación cultural Banda de Música Juan Falcón Santana y las escuelas artísticas municipales de Arucas el concierto por tanto el 15 de marzo y luego en agosto los días 9 y 10 nueva cita con el festival Fiestorron ahí estarán Ilegales Obús La Fuga Porretas Hombres G Café Quijano Bebe Efecto Mariposa y también Cristina Ramos Redacción Noroeste Información de primera mano En Redacción Noroeste también centramos nuestra atención en el segundo campus de cafés especializados que se celebrará del 2 al 5 de marzo la cita reunirá en Agaete a los mejores profesionales del sector baristas tostadores empresarios médicos e ingenieros conexión con Radio Agaete para conocer más nos lo cuenta Geray Nuez Hola Geray Saludos Epi saludos como no a la amplia audiencia de Redacción Noroeste y a todos los compañeros y compañeras que conformamos y hacemos posible este informativo mancomunado como avanzamos en titulares hoy vamos a hablar del segundo campus de cafés especiales que va a realizar la finca Los Castaños del 2 al 5 de marzo en el valle de Agaete será el evento del año del café nunca en un territorio europeo se habían unido los mejores profesionales del sector baristas tostadores empresarios médicos ingenieros dentro de un marco incomparable como es la finca Los Castaños y el valle de Agaete reconocido como el único lugar de Europa donde el cultivo del café ha permanecido como parte de su forma de vida desde hace dos siglos será un evento educativo y didáctico donde se dará la posibilidad a los asistentes de conocer las últimas tendencias de mejoras en agricultura medicina rendimientos de negocios técnicas baristas y otros conceptos relacionados con el café de especialidad por supuesto los momentos distendidos tendrán cabida en el evento mediante campeonatos y juegos y este año se tendrá un workshop sobre té si les parece vamos a hablarle un poco de la programación que va a llevar día tras día este evento en la finca Los Castaños el día uno a las ocho de la mañana acreditaciones a las nueve y media de la mañana bienvenida y presentación del campus a las diez de la mañana conociendo la finca Los Castaños picking y procesos por Antonio Márquez a las once y media de la mañana el coffee grid a las doce del mediodía la presentación por Juan Urquía fertilización importancia e incidencia sobre la planta a la una y media de la tarde el descanso a las dos y media de la tarde el espacio para los patrocinadores a las tres y media la competición Late Art a las cinco de la tarde Coffee Breed y a las cinco y media la presentación por Sasa Shested cultivo y procesamiento del café que debemos cambiar para que la agricultura sea más sostenible El día dos a las nueve y media de la mañana la presentación de la jornada a las diez de la mañana el workshop con Alessandro Niculae técnicas para tostar café de los diferentes beneficiados a las once y media de la mañana el coffee grid a las doce del mediodía la presentación por Kid Oseblog el método ADN expreso como extraer las notas dulces de tus cafés a la una y media de la tarde el descanso a las tres el espacio para los patrocinadores a las cuatro de la tarde el workshop con Héctor Hernández técnicas de Lake Art los pasos para convertirte en un artista a las cinco y media de la tarde el coffee grid y a las seis la presentación con Chris Loukakis especialidad del café la vida después de las competiciones mi negocio mi gran pasión para el día tres a las nueve y media de la mañana la presentación de la jornada a las diez de la mañana presentación con Javier García Javier García y su caja de herramientas planificación y servicio al cliente a las once y media de la mañana el coffee grid a las doce del mediodía el workshop por Michalis Dimatracopoulos cócteles con café la nueva tendencia mundial a la una y media descanso a las tres el espacio para patrocinadores a las cuatro de la tarde el workshop con Katy Beatrice y Brick 101 a las cinco y media el coffee grid y a las seis de la tarde el workshop con Sasha Sestid compactación tampeado y envejecimiento del café y el último día el día cuatro a las nueve y media de la mañana la presentación de la jornada a las diez de la mañana presentación con Félix Martín efectos saludables del café a las once y media de la mañana el coffee grid a las doce del mediodía el workshop por Juanjo Barquilla el té y el barista cómo multiplicar tus ventas de té según cliente y filosofía de negocio y a las dos de la tarde la fiesta de la clausura y el fin del campus el precio de los cuatro días de este campus es de 295 euros hay que recordar que las plazas son limitadas y si quieres saber información pues puedes contactar con la finca Los Castaños al email info arroba café valleda caete.com recuerda que este campus de la finca Los Castaños se va a llevar a cabo del 2 al 5 de marzo pues con toda esta información nos despedimos en el día de hoy deseándoles que sigan disfrutando del día a todos y a todas un saludo el terrero de lucha de Santa María de Guía acogerá este próximo viernes a las 7 y media el acto en el que se procederá a su nueva denominación como terrero de lucha Salustiano Álamo Suárez tal y como anunció el alcalde del municipio Pedro Rodríguez durante el homenaje que el club de lucha Ramón Jiménez le brindó en agosto del pasado año al también hijo predilecto de esa ciudad con la nueva denominación del terrero de lucha dedicada a Salustiano aprobado por el pleno de la corporación guillense se reconoce su extraordinaria labor en pro del deporte vernáculo en el municipio a lo que se suma su papel como uno de los principales impulsores de la construcción en 1977 del actual terrero la velada de este viernes continuará con una gran luchada a partir de las 9 de la noche entre el club de lucha Ramón Jiménez y el club de lucha Tinamar eso en Santa María de Guía vamos a hablar también de Artenara ya como cierre del informativo de hoy para fijarnos en el proyecto Risco Caído y Montaña Sagrada de Gran Canaria la candidatura de España para su declaración como patrimonio mundial de la UNESCO en este presente año y que actualmente se encuentra en trámite de selección pues bien ha generado la creación de una obra musical titulada Montaña Sagrada de Gran Canaria una cantata que ha sido avalada por el Cabildo de Gran Canaria tras la presentación del proyecto por parte del Ayuntamiento de Artenara el consistorio artenarense en reciente sesión plenaria ha dado el visto bueno a esta obra para orquesta y coro que en fechas inmediatas trasladará al gobierno de la isla a los efectos de proceder a su ejecución por parte de la orquesta filarmónica de Gran Canaria tan pronto sea posible incluirla en su programación la obra perteneciente al género musical cantata con una extensión de 130 versos en decasílabos ha sido elaborada por el cronista oficial del municipio y catedrático jubilado de lengua castellana y literatura José Antonio Luján autor de la letra la música es creación del compositor Ernesto Mateo Cabrera que es profesor del conservatorio superior de música de Canarias la coordinación interinstitucional ha sido realizada por el músico artenarense Antonio Medina Cabrera la iniciativa surgió en el seno de la comisión multidisciplinar creada en 2017 para la conmemoración del cincuentenario de la construcción de la actual iglesia de Candelaria y del núcleo urbano de la Vega de Acusa ámbito etnográfico y arqueológico incluido en la indicada candidatura y habiendo mostrado el cabildo interés en llevar a cabo este proyecto musical que esperamos escuchar ya en breve vamos a conocer ya la prisión del tiempo para este miércoles hoy habrá intervalos nubosos en general con predominio de los cielos nubosos por la tarde por nubosidad de evolución baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en Lanzarote y Fuerteventura principalmente en el interior y ya por la tarde temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y el viento soplará del nordeste a primeras horas girando a componente este y disminuyendo según la previsión de la EMET finalizamos el informativo comarcal gracias por escucharnos a disfrutar de este miércoles que para eso lo tenemos saludos redacción noroeste es un informativo producido por las radios públicas de Valle Seco Teror Arucas Moya Galdaria Gaete descárgatelos cada día en iVox y entérate de todo lo que acontece en tu municipio con información de primera mano que nos vemos en el próximo a la próxima de la próxima que nos vemos CC por Antarctica Films Argentina